Señor todopoderoso, mira cómo estoy sufriendo. Estoy lejos de mi tierra, de pena me estoy muriendo, la vida hasta aquí me trajo, porque así quiso el destino. Y hoy solo te pido fuerzas para seguir por mi camino, para seguir por mi camino. Y así ando rodando de arriba para abajo, sabe Dios mi suerte, ¿a dónde vaya a parar? Lo único que siento con tanto relajo, que yo ya no soy ni de aquí ni de allá. Y así ando rodando de arriba para abajo, sabe Dios mi suerte, ¿a dónde vaya a parar? Lo único que siento con tanto relajo, que yo ya no soy ni de aquí ni de allá.